El vicepresidente del Movimiento al Socialismo, Gerardo García, confirma la sospecha sobre el denominado Plan Negro en contra de Evo Morales, que involucra ministros del gobierno de Luis Arce, que intentan descabezar a quien hasta ahora es líder del MAS. Bueno, de repente también por no esclarecer, por no recabar información o inteligencia sobre el Plan Negro, se lo ha recomendado también al hermano Novillo, ministro de Defensa, que debería dar seguimiento, investigación, para ver quiénes son en este Plan Negro. Pero sin embargo no se lo ha hecho y nos han mencionado que no hay tal Plan Negro. Pero cuando nosotros hacemos el seguimiento, la investigación que nos informan algunos amigos, compañeros, dirigentes y algunas autoridades en ejercicio, desde la policía y los militares nos han hecho conocer que sí existe este Plan, quienes están involucrados tenemos ya algunas de las pruebas para poder justificar. García culpa específicamente al ministro de Justicia Iván Lima de perseguir a Evo Morales y representantes del trópico, en lugar de investigar los hechos de 2019 y encarcelar a los responsables a quienes llama golpistas. Lo que nosotros vemos es que todo está al revés, en vez de perseguir a aquellos golpistas quienes nos han torturado, nos han matado, encarcelado, están más bien persiguiendo a nuestro hermano Evo Morales. Hay más a nuestros dirigentes, a nuestras autoridades como el caso de Andrónico, de Loza y de Ariste y al hermano Evo y a muchos otros compañeros que estarían detrás de ellos en vez de meter preso a Camacho, a quienes han sido los autores del golpe de Estado que se ha vivido en 2019. Entonces, el ministro de Justicia está más bien, al que denuncia más bien está juzgándolo, al que denuncia lo quieren meter preso. Entonces, ¿a qué se refiere eso? Este es el plan negro que están armando, preparando para poder intimidarnos, para poder perseguirnos. Entonces, al que denuncia le juzgan. Entonces, eso no está en los poderes, no el pueblo boliviano tiene que saber que de verdad, para mí son infiltrados dentro de nuestro gobierno estos dos ministros, el ministro tanto de Justicia como el ministro de Gobierno, que todo el tiempo han estado haciendo daño a muchos compañeros, al ministro de Gobierno ha estado en algunos lugares ratificando a nuestros propios hermanos. Entonces, yo creo que todo eso habría que hacer una investigación, un seguimiento, porque estos señores no merecen estar dentro de nuestro gobierno. Están manchando la imagen del instrumento político de Májiz del PP y desde luego de nuestro presidente Luis Ángel Cácero. También el vicepresidente del MAS califica de atrevido e infiltrado al ministro de Gobierno del Castillo por llamar cáncer a exministros de Evo Morales como Romero y Quintana. Sin embargo, indicó que solo metería las manos al fuego por Evo Morales y no así por sus exministros. Bueno, en este momento yo no puedo poner mis manos en fuego por el exministro, por ninguno. Solo yo he puesto y pongo mis manos en fuego por el expresidente Evo Morales Ayma y presidente actual de la dirección política del MAS y PCP, a quien conozco de años, con quienes hemos compartido muchos años en momentos difíciles, en momentos graves, que hemos vivido, hemos marchado, hemos estado en diferentes luchas. Por tanto, yo pongo mi mano en fuego por el hermano Evo Morales Ayma, pero por el resto yo no puedo poner mi mano en fuego, sino tendrá su razón el atrevido de Castillo, yo digo así, que es un infiltrado. ¿Cómo se va a lavar las manos diciendo que los ministros de Evo Morales son cáncer? Entonces, será que es cáncer también, se ha dicho que guanta, lucharse, será todo, porque hay varios exministros que están ahorita en el gobierno, ¿no? Entonces, todos serán cáncer. Entonces, eso va para disimular y para querer limpiar, se ha referido solamente al Romero y a Juan Ramón Quintana, pero yo creo que este está mal ubicado, ¿no? No sé ni siquiera de lo que dice, quiere corregir después. Por eso, el pueblo de Bolivia ya está dándose cuenta y seguramente en su momento van a tener que juzgar a este señor del Castillo. García afirma que las bases del instrumento político dominante en Bolivia ya están pidiendo que Evo Morales sea candidato presidencial para el 2025, pero él apoyará al que decida la mayoría sea Arce o Evo siempre y cuando no se reemplace o fraccione al partido. Entonces, ese es el tema, esa es la disputa, creo, ahorita. Veo yo que ya le ha molestado a los del gobierno que están con intereses de repente de ser ratificados. Hemos dicho en algún momento que el pueblo decide y el pueblo decide que lucharse siga ratificándose, digamos, para presidente por el instrumento político. No vamos a dudar, todos vamos a votar por él o cualquiera que sea decidido por el pueblo, por la mayoría. Vamos a votar. Lo que no estamos de acuerdo es que hagan hacer otro partido político borrando la imagen del hermano Evo, borrando la personalidad jurídica del margen Evo. Es lo que no vamos a permitir. Entonces, todos están molestos y están pidiendo, por este mismo reto, todos están pidiendo que el vino, que se dio la candidatura del 25-30 sea Evo Morales. Entonces, tampoco podemos prohibir ni frenar a nuestro compañero, ¿no? No es el pedido del Evo en ningún momento. El vicepresidente del MAS enfatizó que el partido no está en contra de Luis Arce y solo cumplen la labor de fiscalizar a su gabinete para garantizar su gestión. Nosotros en ningún momento estamos en contra de nuestro presidente Luis Arce Catacora. Más al contrario, nosotros, como instrumento político, estamos para garantizar la gestión de nuestro hermano Luis Arce Catacora. No hemos tenido el menor interés de poner un ministro, un viceministro, un director. Entonces, hemos dicho que su gestión sea de nuestro presidente Luis Arce Catacora. Entonces, nosotros estamos para defender, pero no estamos de acuerdo con la malversación de fondos que están haciendo y con el tema de muchos otros negociados ilícitos que se están haciendo. Eso sí estamos para poder denunciar, fiscalizar, acompañar la gestión que no manche en la imagen, tanto del instrumento político como de nuestro presidente Luis Arce Catacora. García finalmente indica que no hay división en el MAS, aislando intereses de algunas personas en el interior de su partido que buscan crear nuevas corrientes y por ello generan peleas y conflictos. Nosotros estamos intactos políticamente, vamos a mantener simplemente estos intereses de personas quienes nos están haciendo pelear por querer crear su propia estructura política y eso el pueblo no lo va a perdonar. Los compañeros que son del proceso de cambio ya se están empezando a pronunciar, que van a rechazar esas intenciones que quieren dividir al instrumento político, porque si van a dividir, eso va a facilitar que la derecha no tenga que ganar. Para eso, dividir, dividir y reinará. Entonces, yo creo que están haciendo un favor a la derecha con querer traccionar o dividir al instrumento político del MAS y PCP. Por eso nosotros denunciamos ante el pueblo boliviano, ellos han entrado por el instrumento político del MAS y PCP, tanto Luis Arce Catacora como David Choqueban, que es y todos los que son hasta el momento ministros y todos los diputados, senadores, asambleístas, concejales, alcaldes, han entrado gracias a la sigla del instrumento político del MAS y PCP. Por tanto, se debe a eso el respeto máximo a nuestro hermano líder de este proceso de cambio, hermano Evo Morales, quienes hemos sufrido, hemos vivido los momentos más difíciles durante años, no es este no es del momento, hemos vivido años, hemos sufrido, por tanto, se debe al respeto. No vamos a permitir que fraccionen o dividan al instrumento político del MAS y PCP. ¡Gracias!